muy buena gente cómo están sean bienvenidos yo soy amigo Bill y estamos en otro capítulo más de Ginching Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el kit de habilidades y el arma de new billet es lo que se viene vale la pena para que estén un poquito enterado de la próxima que va a venir en el 4.1 pues bueno aquí tenemos un poquito de escrito donde podemos sacar alguna información recuerda que esta información pues todavía no ha salido no hay 100% de decir que es 100% real sino que bueno la he traído de fuentes que anteriormente pues me han permitido hacer otros vídeos y considero que son gente que se dedica pues bueno a conseguir esta información de una manera veraz o por lo menos sustancialmente se ha extraído de una fuente pues que realmente tiene esos datos como algo real y que probablemente pueda ser anterior algo que sea posible pero que ya está reafirmada y a esta altura por lo general faltando casi un mes dos meses un mes y medio de que salga el personaje pues bueno ya podemos decir que prácticamente es la información salvo por algunos cambios en los daños podría cambiar independientemente de eso quiero comentarles antes de empezar con este vídeo que número uno ahí está diciendo uno de mis vídeos que yo hablé que soy un poco como decirlo este homofóbico no la verdad que no lo soy y bueno es un tema que hay que ver simplemente a veces hablo por hablar pero tampoco no tengo nada con eso de hecho tengo una prima cercana que es una señorita todo mundo pensaba que le gustaban los hombres y al final pues te me gustaron las mujeres y es su libertad y también tengo un familiar que básicamente es gay y le gustan los hombres y pues bueno que quieren que yo haga tampoco los voy a corregir no voy a machetear y en fin simplemente lo dije en ese vídeo por un personaje que está dentro del juego vale que en este caso el inei pero al final de cuentas si quien lo quiera sacar es libre de hacerlo le gusta el personaje es como si dijera no me gusta y elan porque es como el ejemplo me gusta y elan porque tiene mucho gusto me gustan las mujeres con bastante gusto y ya punto es mi gusto y si a alguien le gustan las mujeres planas pues bueno lo decimos me gustan las mujeres planes punto en fin no se trata de agreguir a nadie y por último para quitar este corte comercial y empezar ahora sí con el vídeo recuerden que mañana tenemos lo de sorteo vale aquellos que se hayan suscrito del 1 de julio al 16 de agosto el mañana en la noche a las 10 y media 11 en la noche más o menos vamos a estar transmitiendo en vivo el sorteo con todos aquellos que se inscribieron en youtube y aquellos que se hayan suscrito en tweets recuerden que tweets son cuatro bendiciones vale para aquellos que se hayan metido al sorteo vale recuerden que aquí está la información que yo os pongo el pequeño el grandecito el sorteo 4 para tweets para aquellos que estén suscritos obviamente esto de pago y para aquellos que se han suscrito en estas fechas de al canal o le hayan dado follow pues tendrá la posibilidad siempre y cuando recuerden que es su como se llama su nombre tiene que estar visible en youtube porque nosotros vamos a traer la lista hoy en la noche a las 10 y media 10 11 y vamos a cerrarla para que el día de mañana pues ya tengan la participación y tengamos la lista de los que van a participar lo pongamos en una ruleta y aquí me toque pues vamos a mandarle por ahí un mensajito dentro de los usuarios de youtube y en caso de los de tweets pues bueno tenemos el mismo programa uno similar en el cual me toma uno al azar de los que están suscritos y pues nada venga vamos ahora sí al vídeo bien tenemos en pantalla al señorito new billet vale que vamos a aprender o que nos van a mostrar de él ahora sí en este nuevo vídeo pues bueno primero que nada nivel ya sabemos que va a salir ya nos ha salido del marketing va a salir en la 4.1 con lo cual él nos dice que esos ataques básicos de catalizador porque recordemos también es un usuario de catalizador esto ya se dijo básicamente en otros leaks por acción otra información y pero va a usar un bastón y va a lanzar unas especies de olas vale también sus ataques cargados van a lanzar unos anillos circulares a los enemigos esto es básicamente como una especie de botar algo hacia adelante algo así como las espadas del zinc pero en este caso espadas van a ser círculos más o menos la elemental invoca una cascada que hace daño en área a los enemigos frente a él esto ya lo hemos visto puede que sea similar a lo que hace el inei que tira al gatito y va caminando hacia adelante así que puede ser que hable de eso recuerden que es un daño en área con lo cual hay que tener en cuenta que todos aquellos personajes con daño área son muy buenos su última a crear una ola enorme que hace daño hidro en área o sea va a ser un algo similar a lo de yato pero en vez de caer de hacia arriba va a ir hacia adelante va a tirar una o le va a cubrir me imagino bastante de cierto campo dice todas sus habilidades generan algo llamado gotas de origen que luego se reunirán cierta cantidad y le da bus por lo general son 234 o hasta 5 pero si no más recuerdo como por ejemplo pasó con al haitzen que recogía las hojitas y con eso hacía más daño y recuperará en este caso en vez de hacer daño va a recuperar algo de vida con lo cual está bien la pasiva dice que al hacer reacciones elementales se dará un punto de gloria draconiana con un máximo de 3 para acumular esto aumenta el daño en los ataques cargados en 110 entre 30 y 160 esto que quiere decir que el personaje lo mayor daño probablemente esté en la ulti y en sus ataques cargados así que ojito con esto porque de por sí sus ataques cargados ya nos decían que va a ser unos anillos que probable también mente peguen en área con lo cual va a abarcar bastante daño en área lo cual lo hace un buen personaje por cada 1% de vida por encima del 30% de nubile recibe un bono de daño de hidro de máximo 30% esto que quiere decir que ojito que va a ser un personaje de vida es decir que vamos a ponerle mucha mucha vida para que el personaje pues bueno por cada 1% que esté por encima del 30% de su vida va a recibir un daño con lo cual ya estamos diciendo que si el personaje por ejemplo tiene una vida de 50 mil si le bajamos a menos de ese 50 mil que estaríamos hablando que la mitad de 50 mil sería 25 mil vale que sería un 50% o sea que cuando le bajamos como un como 15 mil de vida pues ya estará perdiendo pues básicamente ese bono que pudiera obtener de bono de daño o sea que va a tener mucho daño en hidro algo a lo que hace similar lo hace a yato así que mucho cuidado con esto y además cuando acaba su ulti aplica energía neuma con lo cual pues bueno está bastante bien recuerden que se había dicho y esto repito no se sabe a ciencia cierta probablemente también termine haciendo de alguna manera la otra energía o sea fácil vale o sea o o sea pero repito aquí al parecer no lo menciona por lo cual puede ser que lo hayan cambiado desde cuando hablamos nosotros así que todavía no se sabe porque no ha salido el personaje y no hay información 100% de su vida hasta que mi joyo nos dé ya el 100% de datos pero ya nos vamos a hacer una idea de cómo funciona vale en cuanto a su arma nos dice que va a ser obviamente un catalizador su ataque va a ser de 542 y su daño crítico 82.2 o sea ha usado vale porque es un arma bastante ya sólo por ese daño crítico se compara al mismo daño crítico que hace la de yelán con lo cual es un arma bastante pesada así que cuidadito con eso además dice su pasiva dice que aumenta el hp en un 10% esto ya nos está diciendo desde aquí que obviamente el personaje va a vida ojito con lo que les acabo de decir ya vamos a hablar después quizás algún futuro set de el personaje ya usted se puede haciendo una idea con que se podría ir bastante bien por ejemplo supongamos un set que le dé mucha vida como el que lleva de ella y termina haciendo bastante daño no recuerdo muy bien como funciona ahorita el de ella sería mentirles pero sé que lo uso con ella porque lo tengo y hace bastantillo daño vale al menos en los botarates pero en este caso como es agua puede hacer más reacciones y con lo cual mucho más daño dice aparte de eso al igual que los ataques cargados en un 12% aparte de que le sube vida le va a aumentar los cargados que es algo que ya les dije leyendo solamente el kit ya me di cuenta de que el personaje va a cargados y va con vida vamos a reforzar el ataque básico los cargados y obviamente la vida que va a ser más primero pero realmente en general por lo que nos está diciendo va a ser un personaje en el cual se le van a subir 8 8 8 todas las habilidades este efecto dura cuatro segundos y se acumula hasta tres veces o sea que vamos a tener aproximadamente una acumulación a nivel 1 de ese catalizador de aproximadamente 48 por ciento de día ha usado o sea que si tenemos 50 mil de vida más 48 estamos hablando de casi 75 mil de vida una burrada de vida ojo con eso vale sobre todo para equipos de agua que también recuerden si lo ponemos con un doble agua por ejemplo un doble sin que también la bonificación le va a dar vida con lo cual ha usado con esa parte vale y también les va a dar daño unos ataques cargados de hasta 36 por ciento solamente nivel 1 lo cual ya la hace una bestialidad de personaje al llegar la acumulación 3 recuperaremos 8 energía lo cual le viene bien siendo un dps porque al parecer es un dps y podemos repetirlo cada 12 segundos vale con lo cual está bastante bien creo que es un personaje a meter muchísimo daño y nada chicos espero que hayas gustado este pequeño adelanto de las habilidades new y led y nos vemos en otro vídeo